Las FARC antes de iniciar un nuevo ciclo de conversaciones de paz se pronunciaron a través de Jorge Torres Victoria alias Pablo Catatumbo. Expresó que a pesar de los avances no es conveniente creer en la irreversibilidad del proceso. Eso podría llevarnos al terreno de las frustraciones, más cuando se pretende imponer fórmulas jurídicas de sostenimiento a la guerrilla, de tal manera que si no se admite se puede hacer acusaciones de intransigencia y de obstruir el avance del proceso, señaló.